Tiempo de tertulia, el tiempo que hoy vamos a aprovechar para hablar de fútbol y no precisamente de la tercera división. Vamos a una categoría por debajo, vamos a hablar de esa interinsular preferente en la que tenemos cuatro equipos representativos y a la que hoy hemos invitado al responsable, a uno de los responsables de uno de ellos, uno de los que con más ilusión ha arrancado la temporada. No podría ser de otra manera, el San Bartolomé Club de Fútbol presenta de nuevo otro proyecto que gusta a su gente, que gusta a su afición para intentar acometer el ascenso a la tercera división. Con nosotros está su director deportivo, Jessen Martín. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Marcador, que es la primera vez, ¿no? Después de unos cuantos años te estrenas en el programa. Sí, sí, la primera vez. Sí que lo suelo ver, pero la primera vez que estoy aquí, la verdad que encantado aquí con dos amigos, la verdad que genial. Y vamos a traer al míster, pero vamos a ver. Bueno, ya me toca a mí ya. Vamos a traer a alguien que no sea el míster Guille. Debutante. Debuta Jessen, tú lo has entrevistado muchas veces en Radio Marca, hemos estado hablando con él alguna vez también, fuera de lo que es el programa. Pero quería empezar, que nos presentases un poco la idea de este año, ¿no? Porque ellos cambian de un proyecto que siempre genera muchísima ilusión a lo largo de todas las temporadas en verano. Este año la sientan en un, yo creo, pilar diferente, que es el del banquillo. Un poco cambio de filosofía. Hay cambio de cromos, por así decirlo, cambio de nombres propios, pero sí que es verdad que yo creo que la línea del club es estable. Y el proyecto de este año creo que le da continuidad al trabajo realizado en las últimas temporadas. Y yo esto lo he defendido, ya no ahora, que seguramente esté en un buen momento deportivo el club. Yo lo he defendido en su día, hace 3-4 años, ¿no? Y yo comentaba, y mucha gente se echaba las manos a la cabeza, cuando yo decía que el San Bartolomé, por lo menos visto desde fuera, yo afirmaba en la radio, repito, por percepciones que tenía yo externas, que era el club que mejor estaba trabajando. Incluso mejor que la Unión Deportiva de Lanzarote, siendo el máximo exponente del fútbol insular, o que la Unión Suriaiza, que también en aquel momento está en tercera división. Y el San Bartolomé está en primera regional de aquellas. Y fue cuando empezó todos los acuerdos con Safira, con la llegada de brasileños, y la gente se echaba las manos a la cabeza. Y a mí me parecía muy interesante, y me parecía que le daba un salto cualitativo a la competición, que le daba un salto cualitativo, por supuesto, al San Bartolomé, que ese año se pasó en la Liga Regional, con la incorporación cuando estaba Mateus, cuando estaba Keita, y cuando vinieron todos aquellos chiquillos, que ya no me acuerdo del nombre de la gran mayoría. Pero yo sé que ese año pasó el San Bartolomé de ser un equipo, entre comillas, que siempre decíamos, bueno, unos aspirantes, a ser claramente el dominador de la Liga, y todos sabíamos que iba a subir con cierta facilidad. Pero además de eso, todo lo que englobaba el proyecto de San Bartolomé me gustaba. Tenía iniciativas interesantes, tenían esas campañas en el Leyland, esa entrega de cromos, bueno, una serie de iniciativas, la comunicación mejoró muchísimo también del club. Sí, luego la comentaremos. Y luego figuras importantes, en este caso Alfonso, que es un poco el encargado también del primer equipo, que creo que es una figura vital para un club, para una plantilla que quiera ir a más. Dicho lo cual, el San Bartolomé el año pasado, ya recordemos que durante gran parte de la temporada todos pensábamos que iba a subir con relativa facilidad. Hasta la salida de Narcid los números eran escandalosos. Luego, oye, por H o por B, por la pandemia, por todos los partidos e interrupciones que tuvo durante el año, se estropeó, pero llegado el mes de diciembre, el San Bartolomé estaba dando un recital, en cuanto a puntos y en cuanto a clasificación. Luego la cosa ha terminado como terminó. Y este año yo creo que se retoma el testigo, se retoma las ilusiones para ser nuevamente uno de los claros candidatos, yo creo, al ascenso por plantilla y, repito, por trabajo del club en general. Y ahí enlazamos con la pregunta, gestión, porque sí que lo habéis apoyado en grandes fichajes, grandes jugadores, comentaba Guille, por la llegada de Mateus, que hay también regional, después siempre jugadores de primera línea en la isla. Pero este año decidís cambiar un poco y apostar por, yo creo que lo que había en el mercado, el mejor entrenador libre, no sé si el mejor, porque eso es difícil de valorar, pero sí el que prácticamente garantiza objetivos y un poco esa línea de cambio. Sí, sin lugar a dudas. O sea, este año, como bien decía Guille, llevamos, yo creo que los últimos dos, tres años, pues apostando fuertemente por estar lo más alto posible en la clasificación. Y bueno, este año ya tuvimos la oportunidad de contratar con Juan Antonio. Y como bien dices tú, no sabemos si es el mejor entrenador, pero por lo menos es el que mejores resultados ha obtenido en la isla. Y la verdad que desde el primer momento lo que hicimos a él, y fue rápido, pues digamos, llegar al acuerdo. Y la verdad que a partir de ahí todo fue ilusión, todo fue mostrarnos ambiciosos, mejorar la plantilla lo máximo que se pudiera. ¿Es fácil con Juan Antonio fichar a un jugador o...? Sin duda, sin duda, sin duda. La verdad que la llegada de Juan Antonio supuso, pues que, ya no digo que nos tomen en serio, pero sí que el proyecto cobra una relevancia aún mayor, siendo un entrenador tan laureado como... Tanto aquí como fuera, ¿no, Jessy? Sí, sí, sí. Porque fuera también la imagen, vamos, bueno, lo veíamos el otro día en el vídeo. Porque Juan Antonio no solamente ha tenido éxitos aquí, sino ya afuera se le conoce y demás, y claro, saber que Juan Antonio está detrás de este proyecto pues es garantía de que vamos hacia algún lado sin ningún tipo de duda. Entonces, bueno, no sabemos cómo saldrán las cosas de aquí a unos meses, pero bueno, creo que tenemos los mimbres, creo que hemos puesto la mejor cimentación posible para poder llegar lo más alto posible, y bueno, hemos arrancado relativamente bien, hemos hecho la plantilla que hemos querido, creemos que tenemos un plantillón, hemos cogido lo bueno que teníamos los años anteriores, hemos reforzado con aquellas posiciones jugadores que prácticamente que hemos querido, dentro de todas las dificultades que hay para elaborar una plantilla en la categoría preferente, y más cuando hay cuatro equipos de la isla, pero bueno, la verdad que estamos muy muy contactos con el equipo, con el grupo, con cómo está el vestuario, la verdad que es súper sano, y bueno, hemos empezado bien, el primer partido con las Palmas Serres... Vamos a hablar de ese primer partido, que yo creo que a mí no me disgustó el equipo, sobre todo por fases, el rival sí que me parece un muy buen rival, y que yo creo que va a ser el principal candidato junto con vosotros, por lo que se ha visto, aunque tengo que meter en la ecuación a otro conjunto lanzaroteño que está empezando, luego hablaremos de ellos, que está empezando como es el club deportivo Tinajo, que no puedo dejar al margen, claro que no. Sí, el primer partido la verdad que se vio que las Palmas, pues sí que tienen un buen equipo, sí que es verdad que nosotros regalamos la primera parte y dos de los tres goles, que luego ya sí que ahí vas un poco ya luego a remolque, pero la verdad que el equipo bien, el equipo iba perdiendo 0-2 y consiguió ahí meterse en la pelea, nos quedaron, perdimos 2-3 y nos quedaron sensaciones de que podíamos haber hecho algo más, y eso siempre es bueno. Y sobre todo por el gol regalado, el tercer gol se regala, pasa atrás. Sí, el primero también fue un poco una falta de tensión ahí en la defensa, pero bueno, nos quedamos con buen sabor de boca y que todo estaba por empezar, y bueno, la verdad que de momento pues estamos contentos. De hecho, ese partido en particular, ese debut en la competición, te marca un listón que no va a ser real durante la campaña, porque las Palmas seguramente, no sé si se va a pasear, pero va a ganar muchos partidos, va a empatar algunos menos y va a perder muy pocos, y en ese sentido creo que para el beneficio de los equipos lanzaroteños, ya sea el San Bartolomé o el Tinajo que estará metido, o incluso, futuriblemente, que pudiese llegar el Taicha o el Sporting Tías, la gran esperanza para los equipos lanzaroteños para poder ascender a la tercera es lo mal que le vaya a las Palmas B, a las Palmas Atlético en tercera división. O sea que al final, yo creo que la tercera división va a tener una incidencia directa en lo que ocurre este año en la preferente de si el filial amarillo tiene opciones o no deportivas de poder subir, porque si sacas a las Palmas de la ecuación, claro, los enteros para el San Bartolomé, para el Tinajo, que son los equipos que ahora a día de hoy están cerca de esos puestos de ascenso, pues varía mucho que el filial tenga opciones o no de subir a tercera. Sobre todo porque el equipo dio una imagen en el primer partido, también es el debut, antes afición, normal, nervios, puede haber de todo, después ya descansáis, después viene el Guayarmina, que allí ya me pareció un equipo, con todos mis respetos, de regional justito, muy superior San Bartolomé en todas las fases del juego, pero después vais a San Fernando, vais a más Palomas, ante un rival, ojo que no es una broma de rival, y el equipo gana con solvencia, bien es cierto que el segundo gol viene al final, pero el equipo no sufre tanto, pasa sus apuros pero se maneja bien, y gana por 0-2, Jessy, la verdad que es un golpecito en la mesa. Sí, la verdad que era el partido para sacar conclusiones, porque el primero fue un poco raro, fue desajustes que no son normales, que dices, bueno, cualquier partido que lo soluciones ya no es un resultado real. Y luego la siguiente jornada libramos, que fue cuando se suspendió la jornada. Eso está bien, casi se viene bien. Sí, nos vino genial, la verdad que eso estuvo muy bien. Y luego sí que pensamos que el partido ese sí que un poco para ver dónde estábamos, y bueno, afortunadamente salió bien, está claro que tenemos que seguir mejorando ciertas cosas, y de aquí al final pues o mejoras o te vas a quedar, como nos pasó un poco lo que comentaba aquí el año pasado. Pero bueno, la verdad que fue una... ahora tenemos otra oportunidad fuera este sábado. Un vecindario, ¿no? Sí, sí, y bueno, sí, esperemos que si sale bien va a ser otro, creo que otro golpe sobre la mesa. Y estáis dando los partidos por YouTube, que además es una de las cosas que a mí me encanta, porque muchas veces los que trabajamos en esto nos dan cuenta que no podemos ir a todas partes, que es complicado, si queremos atender tanto baloncesto, balonmano, tanto fútbol todo el sábado por la tarde, y estáis dando los partidos que yo creo que es una muy buena forma de acercar el club a... Es una de las cosas que comentaba Guille, no, es que el club está trabajando bien. No, no, esas son las cosas que hacen que el club trabaje bien, esos pequeños detalles también suman. Eso es una cosa buena que se nos quedó de la pandemia, ¿no? Por decir algo, la verdad que el San Marta Lomé pues tiene... La verdad que tenemos bastante afición, el primer partido estaba a la grada completamente, completamente llena, y bueno, una vez retransmitimos algún partido, ya la gente nos pregunta, oye, que yo estoy de viaje, que yo estoy no sé qué, lo van a retransmitir, y bueno, hacemos el esfuerzo, la verdad que es un esfuerzo. Este año está colaborando con vosotros la gente de Radio Insular, Pedro Luis Borges, que me encanta... Sí, porque al final se ponían allí con nosotros, oye, pues mira, pues ya que están aquí, pues... Claro que sí. Y la verdad que bien, la verdad que... Yo, por ejemplo, los partidos que no voy fuera, pues lo veo, lo suelo ver ahí, y como dices tú, es un gustazo estar en tu casa viendo el... Y puedes hacer otras cosas... Y eso sobre todo refuerce y da coherencia al mensaje. Sí, sí. Yo que, por ejemplo, para... Bueno, para siempre contextualizar, es bueno comparar, ¿no? Yo muchas veces cuando escuchaba, la Unión Deportiva de Lanzarote este año ha hecho un proyecto para ascender a... O sea, una cosa es la ilusión, todo el mundo quiere subir, si le preguntas al tinajo te dirán, sí, yo quiero subir, o el Taiche, o todos los equipos no hay ninguno que te diga, yo quiero perder, o quiero acabar décimo, todos quieren intentar subir. Ahora bien, una cosa es que tú quieras, que te hagas la ilusión de... Y otra cosa es que pongas las herramientas para. Y tú puedes poner las herramientas y que luego incluso no subas, pero dices tú, oye, yo en mi trabajo lo que he podido hacer, lo he hecho y lo he puesto encima de la mesa. Luego es verdad que la pelota puede entrar o no entrar, te pueden pitar un penalti en 90 que te dejes fuera. O sea, lo que ocurre en el terreno de juego, hay ciertas cosas que no vas a poder controlar. Pero tú puedes poner los cimientos para que ocurra. Yo cuando, por ejemplo, veía a la Unión Deportiva de Lanzarote, que todos los años, por lo menos desde el tiempo que yo he ido aquí, siete años, ocho años, en los ocho años he escuchado el mensaje, principio de temporada, no, la Unión Deportiva de Lanzarote tiene que ser uno de los candidatos al ascenso segunda B cuando existía. Es uno de los equipos, digo yo, no hay miembros para ello. Luego puedes llegar a subir, pero realmente no se está trabajando, no se ha construido ese equipo, no veía que todos los mecanismos previos estaban orientados a que el equipo subiese. Y en el caso de San Martín sí que está ocurriendo. Es que justamente eso es uno de los objetivos que nosotros nos marcamos desde la directiva. Nosotros decimos, bueno, nosotros somos directivos, no somos entrenadores, no somos jugadores, nosotros llegamos hasta cierto punto y a partir de ahí empiezan los jugadores. Nosotros, el objetivo nuestro es, nosotros tenemos que dar lo mejor que nosotros tengamos. Poner a disposición del entrenador la mejor plantilla que nosotros podamos poner. Ese objetivo no lo marcamos en junio o julio y eso es lo que hacemos. Luego, pues mira, que ya una vez completada la plantilla, que a la plantilla no le falte, intentar que no le falte lo menos posible para que se sientan jugadores, para que se sientan, pues eso es lo que hacemos de la directiva. Y un poco es lo que decía Guillo, darle el... Luego ya, si el balón entra o no entra, pues hay cosas que no vamos a poder controlar. Pero por lo menos nosotros, como directivo, presidente, director deportivo, Alfonso, que es el delegado del equipo directivo, hemos hecho todo lo posible, seguimos haciendo todo lo posible. Y bueno, luego el fútbol te pone en un sitio, te pone en otro. Y el Deportivo se ha trabajado muy bien. Y es difícil. Y es difícil porque en preferente, además, lo hemos hablado, hay cuatro equipos este año, y en tercero hay dos. Entonces, cuando tú tienes seis equipos que te pueden restar jugadores, es más complicado poder convencer a alguien. Y en este caso, tú mira la plantilla, estamos viendo ahí imágenes. Dani García. Miguel Gopal. Miguel Gopal. Que me parece un fichajazo. Mauri. Agonei. El propio Geray. Nani. Kevin. Javi Plata, mi cuñado, cuando se incorpore en diciembre, que se incorpora. Es que son jugadores que todos ellos, en la preferencia, yo no sé exactamente, no conozco las plantillas de la preferencia, pero a nivel individual, pues serán parecidos, pero muchos mejores no serán. Son jugadores que seguramente, ya no solamente los que han venido, sino el caso de Kevin Castro y tal, seguramente no lo sé, pero seguramente habrán tenido ofertas de equipos superiores. Y si no las tienen, pues han hecho algo mal. Algunos, seguro. Esos jugadores creo que deben estar ahí. Pero bueno, el San Martomé tiene algo más, que los jugadores quieren estar allí. Y nos aprovechamos un poco de eso, la verdad que... Claro, no. Eso es lo que comentábamos antes. Ese trabajo que se hace, esas herramientas que pone. Porque a todo el mundo le gusta verse en YouTube. Y al final, si tus padres no pueden viajar a Palmas a verte, pero tú le das la posibilidad de que te vean a través de YouTube con una retransmisión, que la web siempre está activa, oye, el resultado es este, los goleadores son estos, los minutos son tal. Es una diferencia, porque yo siempre lo comparo con el Unión Subyais, un equipo de tercera división que tú no sabes ni cuándo juega la mayoría de las veces. No lo sabes. Complicado. Seguir al Unión Subyais. Ojo, que te cambian el horario. A lo mejor en Facebook lo ponen un día otra vez. No, no sabes ni quién marca los goles, no sabes la alineación, no ponen una foto. Yo digo, es que seguirlo es complicado. ¿Cómo hace un aficionado? Y nosotros que trabajamos en esto, pero un aficionado que no trabaja, muy difícil. Muchas veces, Robert, cuando nos preguntamos por qué ocurre algo, si tú miras el trabajo que hay en Predi, las cosas normalmente no ocurren porque sí. No ocurren porque sí. Y poníamos ese caso, por ejemplo, torneo de San Ginés, la Unión Deportiva de Lanzarote. Oye, pues un torneo que encima no tiene un coste para ti porque te ayuda el ayuntamiento a adaptar, y tú le cobras una entrada al aficionado. Y la gente se molesta. Se molesta y dice, oye, un torneo de verano, un torneo amistoso. Quiero ver al equipo, quiero disfrutar, pero no quiero. Quiero que, ya que a ti te ayudan, yo quiero que tú me ayudes y me des facilidad esperar ver el fútbol encima en la situación en la que estamos. Entonces, tú ves eso y dices tú, va poca gente. Me vas a pisar rápido. Pero vas a San Bartolomé, vas a San Bartolomé, y te dicen, oye, si usted viene, no sé si este año lo está haciendo, pero si usted viene y compra el tiquito, se puede ir a un carro de la compra con no sé cuántas cosas. Pues dices tú, oye, pues eso, alguien lo habrá tendido a conseguir el carro ese. No, y los rivales, porque tú tienes que analizar ahora el paso, es mejor equipo que un Las Palmas Atlético o un club deportivo de Tenerife. Pues igual, sí, igual te lo compro. Pero, ¿qué arrastra más gente? ¿Qué quiere ver la gente en la isla? A un Atlético Paso de segunda red donde no conoces a prácticamente nadie nada más que a Alex Cruz o lanzaroteño, o llenar la grada de San Bartolomé como se llenó con un Las Palmas Tenerife. Me parece mucho más inteligente por parte de San Bartolomé. Y yo comenté aquí en su momento que era, eso es lo que te hace crecer. Porque eso es gente en la grada, gente que se puede, algunos que no vienen que se pueden enganchar. Lo que tú dices de quién compra el ticket, esa es recaudación para el club. Al final, es una cuestión de gestión. No, es que a lo que voy no es magia, no abrimos la puerta. Por eso te digo. No abrimos la puerta y, por ejemplo, el primer partido yo estaba asombrado, o sea, estaba la grada completamente llena y no es magia, no abrimos la puerta y la gente viene. Porque sí, nosotros hacemos un trabajo la semana con los entrenadores. Oye, hay que quedar con los niños, hay que venir al partido, compartimos el cartel en todos los grupos. O sea, la verdad que nosotros un poco hacemos ese trabajo, ese esfuerzo. Tenemos el sorteo del carro, tenemos un abono súper económico que por 35 euros puedes ver todos los partidos de todo el año, o sea, que eso, la verdad que no te sale a casi nada el partido. Los niños no pagan, que hay sitios en donde los niños sí se les está cobrando. Y es una cantina que funciona bien, es fundamental. Sí, también. La cantina es fundamental para el fútbol modesto, para el fútbol regional. Tienes una televisión donde se puede ver el descalzo de los partidos en la primera cantina. O sea, le das un servicio a la gente que va, pues es un servicio cercano, un servicio tal. Y es lo que yo echo de menos en muchos sitios. Hay un sitio para poder trabajar, la prensa podemos trabajar en un sitio, en otros campos vas y no puedes ni trabajar, no puedes sentarte en un sitio para apoyar, es una cosa, bueno, te facilitan una serie de cosas, pero vamos a dejar de echar flores porque si no, no seguimos avanzando. Eso todo viene también por apoyo institucional, Yesel. La verdad que estáis muy apoyados por el ayuntamiento, eso siempre favorece, ¿no? todo este tipo de acciones. A ver, no solamente quiero quedarme con el apoyo institucional, que al igual que cualquier club pues tenemos nuestras subvenciones y demás que son públicas, pero ya solamente lo que comentábamos antes, el San Marte del Homés no se queda con eso, el San Marte del Homés hace unos rascas, hace una caca de la vaca, hace unos cromos, ahora tenemos otras nuevas historias que estamos trabajando. Yo creo que lo de la institución nos ayuda y si no me ayuda voy y me quejo y no saco el equipo y tal, yo creo que eso ya... A nivel de instalaciones la mejora que ha sufrido el campo, que facilita un montón, tanto... Sí, sí, sí. Aún así tenemos deficiencias, pero no lo merecíamos, yo creo que somos un club que pues alrededor de 400 futbolistas tenemos ya, el año pasado estábamos en 350, este año hemos aumentado un poco, no he hecho los cálculos, pero cerca, si no tenemos 370 pues casi que los estamos rozando y bueno, yo creo que nos merecemos esos tipos de instalaciones porque bueno, al final allí en San Marte Lomé pues desde niños de 3 años hasta el equipo regional preferente pues estamos todas las tardes haciendo uso de esas instalaciones y bueno, ojalá, nosotros siempre queremos más, ojalá tuviésemos un anexo o algún tipo de algún tipo de campo que alivie un poco digamos, los numerosos equipos y entrenamientos que tenemos allí, pero eso, que no solamente nos quedamos ahí en el apoyo institucional sino nosotros como club aparte de recibir la ayuda esta pues también hacemos numerosas iniciativas y nos ayudan pues a salvar la temporada directamente porque sin eso, solamente con la ayuda institucional al final te quedas en el camino y yo creo que es fundamental que los clubes vayamos un poco más hacia ese aspecto, tocamos en empresa, llevamos dossier, ofrecemos publicidad, vamos, hacemos todo lo que todo lo que esté en nuestra mano y eso al final definitiva viendo las cuentas es lo que te ayuda a tener ese plus o llegar al final de año. con todo eso se depende luego de la pelota Sí, sí, ahí voy porque tú pones una buena plantilla y que no te hagan las cosas. Me voy a quedar sin tiempo. El año pasado el cambio que dio el equipo, el bajón que pegó de repente, yo creo que no hay eso esperado. Yo por lo menos. Muchísimos condicionantes de COVID, mezclas, palones. Bueno, pero con todo eso fue sorprendentemente la caída fue... Salida de Narci, se complicó todo. Sí, ahí va a ser. Guille, estamos hablando de una categoría que va a estar yo creo que en dos, tres equipos y en la que se ha colado otro equipo laozaloteño, el Club Deportivo Tinajo, recordamos que está el Sporting Tías y en la categoría de un año más, el Club Deportivo Taiche, José Manuel Morán, San Bartolomé, que estamos hablando y un Club Deportivo Tinajo que ha arrancado de forma espectacular. Ayer jugaba su partido aplazado como comentábamos por la jornada que se paró por el temporal. Ganaba 3-1, se aúpa de nuevo a la segunda posición de la tabla. Te lo voy a preguntar a Jessyer pero enfócalo tú porque la verdad es que me estás sorprendiendo muchísimo. Pues yo te diría ya que después de la disputa de cuatro partidos en la preferente y con los resultados que has comentado. ¿Ves un paralelismo con un caso Taiche el año pasado? No sé si es exactamente el mismo paralelismo porque creo que la plantilla y el Club Deportivo Tinajo tiene una manera de proceder bastante particular en el buen sentido que es un grupo yo creo que grupos vamos a hablar ya no de nivel futbolístico pero grupos coheccionados por plantilla por vestuario por esa cercanía de todos los futbolistas diría que puede ser único en la isla el Club Deportivo Tinajo seguramente con el Haría en su día pero tiene yo después de este inicio de temporada ya no estamos hablando de no, tuve media parte de un partido. Sorpresa ya no se puede considerar. No, no, no o sea yo creo que está siendo un nivel que no está muy lejos de la competición no sé si le dará para estar todo el año peleando en ese liderato pero de momento sería optimista y a día de hoy te diría que tanto Taiche como San Bartolmes son Tinajo perdón como San Bartolmes son dos equipos que han demostrado que van a poder estar arriba el que me deja el que me deja más de dudas seguramente sea Sporting Tías por todo lo que he comentado ya la pérdida de ciertos jugadores muy afines también a la filosofía de Adolfo y el Taiche como siempre es un poco incógnita además pierde un jugador muy bueno como sea en Santana que se va al Unión Suria y se que marcaba las diferencias seguramente y a mí me gusta mucho el derecho el año pasado en San Bartolomé no sé por qué no continúa en no sé si es una decisión deportiva pero a mí me pareció un futbolista muy interesante y yo creo que el Tinajo ya después de cinco jornadas la difícil para ir acabando la difícil es que el rival de los otros tres lazaroteños veis como más peligroso no la verdad que lo del Tinajo para mí por lo menos sí que es una sorpresa porque recién ha ascendido la verdad que ha ascendido cuando nosotros ya teníamos el equipo casi hecho y los demás equipos preferentes siempre un poco cuando haciendes pues te quedas ahí en una situación ya de desventaja con respecto a la formación de grupo pero la verdad que me alegro un montón me alegro un montón que ya el año pasado por los equipos de lanzarote están mostillas y San Marta también ahí arriba y me alegro de que equipos de lanzarote estén lo más arriba posible y espero que se puedan mantener ahí cuando juguemos contra ellos pues espero que ganemos nosotros pero que se puedan mantener ahí será bonito para la isla el Tinajo le cae bien a casi todo el mundo eso no es gratis es un club que cae bien no es gratis yo ayer estuve con un coincide con uno de los jugadores con Fran tenía la sonrisa oreja a oreja la semana pasada fue él el que dio el gol de la victoria además el club de toda su vida en el descuento está teniendo una temporada feliz y la verdad es que yo me alegro por el chaval a nivel personal y por el club también me alegro por Juanda que me cae especialmente bien también fue profe mío y la verdad que se lo merece decía no tengo tiempo para más no sé si nos queda por repasar porque a nivel deportivo podríamos estar hablando volveremos volveremos te traeré para otra tertulia y cuando pueda poner más asientos para que sea habrá que llamarle cuando vaya mal el equipo también estaría pero entonces no regatea porque nos dice esa parte nosotros ponemos las herramientas también aquella es una prueba de fuego pero él está en las malas también está por eso como sé que él es el de los que coge el teléfono no hay que olvidar que hace pocos años jugábamos en primera regional y estábamos ahí un poco un poco atascados sabes que ahora la situación de ahora viene sabemos dónde venimos sabemos que que hace poco estábamos en fútbol regional y no sabíamos qué hacer que fue por el acuerdo de Zafir y tal que no sabíamos un poco ya por dónde tirar para poder sacar este equipo de primera regional o sea que pero bueno yo siempre estaré en las buenas y en las malas eso es importante porque muchas veces que he entrevistado en Radio Marca que durante ocho años pues imagínate el tiempo y luego te agradecen oye gracias por la entrevista oye envíame el enlace si puede ser oye gracias Guille y le dije yo oye pero espero que cuando el equipo cuando no vaya tan bien las cosas también me coja el teléfono no pasa nada y luego hay gente que le cuesta luego cuando el equipo no va tan bien y las preguntas más incómodas oye porque o hay una salida de estas así un poco abrupta o no te gusta lo que dices claro me enfado y ya no estás yendo siempre suele pasar tomamos nota y decir por si algún día pega un pinche aquí estaré yo sé que lo coge yo sé que lo coge sí que lo coge me despido con un resultado vecindario San Bartolomé siempre me gusta preguntar 1-2 1-2 a eso te llega pues mira a mí también lo voy a dejar aquí apuntado 1-2 1-2 1-2 yo creo que vais a marcar alguno más que tenéis a que ver en Castro tenéis a que ver en Castro totalmente enchufado que vamos que viene un jugador de racha esperemos que le dure sí pues ahora está en la subida espero que le llegue hasta junio muchísimas gracias gracias nosotros avanzamos vamos a hablar de baloncesto vamos con la entrevista gracias 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 gracias